Bueno Nelson, un nuevo desafío para Godoy Cruz en esta Copa Argentina, les toca Racing, octavo de final, el cierre de esta instancia. ¿Cómo se preparan para el partido? ¿Llegan con la confianza arriba? Sí, sí, la verdad que es un lindo partido para jugar, una linda instancia para aprovechar, un lindo partido. Como vos decís, venimos de hacer buenos partidos con toda la confianza, así que ojalá Dios quiera que podamos pasar de ronda. En tu carrera tocó jugar en varios equipos con propuestas ofensivas, que les gusta justamente atacar. Ahora en este Godoy Cruz, tanto con Méndez como ahora con Diego Flores, se mantiene esa identidad, así que imagino que fue un punto que te llevó a decidirte por Godoy Cruz, ¿o no? Sí, 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 por ahí, como vos decís, tuve varios sistemas parecidos a este, así de conexión de ataque, de juego, y bueno, me tocó la decisión de seguir acá, de jugar en Godoy Cruz. Por ahí lo que busca por ahí Flores es la misma característica que hace poco estuve con una en Crespo, así que por suerte me pude adaptar rápido de la idea que buscaba Diego, así que la verdad que estoy muy contento. Les toca Racing, como te decía, bueno, un club en el que supiste jugar, fuiste campeón también. Es especial enfrentar a un equipo en el que también tenés buenos recuerdos, más allá de por ahí no haber jugado tanto, fuiste partícipe de equipos importantes, mismo en Copa llegaron a Semis también. Sí, sí, habíamos llegado a Semis, como vos decís, en Racing, tengo varios amigos ahí todavía, el utilero, en el plantel también, así que son por ahí sensaciones raras que te toca, pero bueno, por ahí adentro de la cancha no notás esas sensaciones y tratás de ganar y luchar por el equipo que uno defiende. Jugaste varias ediciones de la Copa, ya se acercan los 10 años justamente de aquella primera edición, hiciste un solo gol, pero fue un verdadero golazo, te iba a preguntar si lo recordabas ahí en Paraná, con camiseta de unión. Sí, sí, la verdad que fue un lindo gol de tiro libre, que de esa vez, creo que pateé dos veces más a tiro libre, después nunca más me dejaban patear, me parece, no sé, me cargaban todo, así que la verdad que fue un lindo gol y un lindo recuerdo también de haber convertido, ¿no? Bueno, la última, con respecto justamente a esta campaña en Godoy, en caso de pasar estarían en cuarto de final, la mejor campaña histórica del club en la Copa. Godoy no tiene títulos oficiales todavía, ¿es una buena oportunidad para ustedes estando a cuatro partidos? Sí, obvio, por ahí uno, como vos decís, te ponés a pensar, son cuatro partidos, tres y estás en la final. Te entusiasma mucho poder jugar estos campeonatos así, que te clasifican a copas importantes también. La verdad que te dan ganas de soñar, como vos decís, de poder jugar una final con Godoy Cruz, sería algo muy lindo, ¿no? Un sueño para todos, también en el plantel, que hay muchos juveniles por ahí que no tuvieron la oportunidad de jugar final o llegar a esa estancia, de saber lo que es una final, por ahí lo que le decimos siempre, que traten de soñar siempre, de imaginarse de jugar una final así, ojalá Dios quiera que se pueda cumplir ese sueño, ¿no?